Te desvestiste, lo hicimos ya en la habitación Qué rico mami, pero en cosas del amor mucho fallaba No vi nada, mi amor algo esperaba de tu mirada Perdidos, sé lo que siento, pero tú no Nos entendemos haciendo el amor No hay nada más que eso, estamos perdidos Perdidos Y yo no sé, yo no sé, yo Si fue algo más que el placer Si me amaste alguna vez, yo O si fuiste mi mujer Por lo que yo he visto y lo que te gusta Amor, tú es tu vida, yo no voy a ser Dame una noche, te voy a demostrar Que soy el pecado que amas con mi Chica, y si tú quisieras Una sola vez Conmigo hay que ser claro lo que quieres, bebé Ya pasó tu primavera y el amor que se fue Pero las ganas de darle aumentan cada vez Perdidos Sé lo que siento, pero tú no Nos entendemos haciendo el amor No hay nada más que eso, estamos perdidos Perdidos Y yo te resumo en el deseo No éramos padres, no éramos uno ni un te amo Solo había sexo, nada cariño, solo pretextos Estaría fine si lo sabría Y no llenaras de fantasías Ya me dijiste lo que quería No eran besos ni poesías Chica, y si tú quisieras Una sola vez Conmigo hay que ser claro lo que quieres, bebé Ya pasó tu primavera y el amor que se fue Pero las ganas de darle aumentan cada vez Perdidos Sé lo que siento, pero tú no Nos entendemos haciendo el amor No hay nada más que eso, estamos perdidos 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 Sé lo que siento, pero tú no Nos entendemos haciendo el amor No hay nada más que eso, estamos perdidos 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 Perdidos